bienvenido o bienvenida a gold rush la fiebre del oro ya iba para la parcela nueva y he pinchado la rueda la única que quedaba por cambiar así que vamos a cambiarla he venido por el lado del hotel porque el otro por el otro lado creo que es más largo y algo mal dioso donde estoy aquí estoy he pasado el hotel giro a la izquierda y la parcela está aquí muy cerca y por el otro lado aquí está la tienda de maquinaria habría que ir por aquí por aquí a un camino un poquito más largo pero si haré ese camino cuando tenga que ir para la parcela o para los de la magnetita para la parcela antigua aquí ahora arnold parcela del viejo arnold o para hacerlo de la magnetita que me pillara más cerca por allí vamos a desmontar lo primero la rueda vamos a sustituir la rueda voy a la parcela allí dejaré todo lo que tengo en el coche sobre todo lo que tengo que se puede estropear lo dejaré techado bajo techado y bueno una cosa que he hecho nada más empezar el capítulo trasladar bien la excavadora que lo había trasladado a la parcela nueva y ahí no la quiero que le pasa al gato y la he trasladado al almacén no lo quiero tener todavía bueno que mala suerte que se ha caído ahí no lo quiero tener todavía la parcela porque cuando pase el invierno se estropea a ver vamos a cambiar esto ya se puede sacar no vale vamos a atornillar vamos a la parcela dejaré todo lo que tengo bajo techado y luego vamos a pasar los días allí tengo también creo una ruble de esa zona un sitio donde duermo se supone y ahí es donde voy a pasar los días no ir pasando días hasta que salga una buena oferta de una maquinaria o hasta que falte ya un día o dos días para el permafrón no sé si hacerlo dos días antes porque no me quiero arriesgar a hacerlo todo el último día a comprar todo el último día ya tengo todo hecho sólo me falta comprar esa maquinaria no a ver la rueda usada la venderé ahora bueno se ha caído todo por aquí pero esto debería caber bien si antes han cabido más cosas y ya veremos si se cae algo no vamos a seguir hasta la hasta la parcela vamos a dejar aquí bajo techado el depósito y las cosas que se pueden romper porque no es fácil dar marcha atrás con el remolque aquí ya sería suficiente voy a pegarlo un poquito más ahí para que no moleste vamos a desengancharlo y vamos a dejar aquí las mesas y todo lo que se puede estropear esto por ahí la mesa por ahí lo voy a tirar todo porque este no en su sitio definitivo así que se ha chocado una mesa con la otra aquí se quedará todo esta rueda hay que venderla la manguera la voy a dejar allí toda junta y todo lo que se puede romper lo dejo aquí todo esto ya no se rompe no tiene mecanismos ni nada ni componentes que se rompan vamos a vender aquí la rueda usada se ha quedado de pie vender confirmar voy a dejar ahí el resto de las cosas las mangueras y lo demás y vamos a ir ahí a la roulotte esa a pasar los días no no he visto ninguna oferta de hecho el precio está todo igual de precio voy a dejar todo aquí vamos a pasar los días creo que está todo bueno hay que tener cuidado esta manguera voy a guardar la allí porque esto es un componente un repuesto de los que se rompen y entonces probablemente también se romperá con el frío voy a dejarlo aquí vamos a pasar los días si sale alguna oferta iré a comprar la maquinaria y si no pues pasaré hasta que falten dos días ya para el permafrost y ahí ya sí que compraré toda la maquinaria que me hace falta bueno aquí está la parcela aquí es donde se monta la planta de lavado y bueno ahí tenemos la tierra vamos a parar aquí por ejemplo creo que es por este lado vamos a dormir hasta el amanecer mesa concentradora rejillas para mesa concentradora el salario me sigue cobrando el alquiler nada pero bueno tampoco es que me cobre mucho a las seis de la mañana y seis días para el permafrost no faltarán ya cinco no si hemos pasado otro día vamos a pasar otro día más cuatro días exactamente quedaban cinco bueno alguien quiere trabajar para mí boquilla de la planta lavado y comprueba su tableta vale ha venido otro tío es que claro hemos pasado varios días ha venido otro trabajador bueno menos 18 grados ya hace frío otro tema barato de momento voy a voy a rechazar al caro y al otro no lo voy a contratar de momento ni en los próximos días no sé si activar aquí 20.000 no voy a comprar la maquinaria voy a pedir préstamo para comprar todo lo que me falte y cuando devuelva ese préstamo ya activaré todas las cosas que me faltan ahí que valen dinero vámonos a la tienda de maquinaria pesada nos vemos allí vamos a hacer la compra de todo lo que falta y a dar repaso que no falte nada de todo lo que falta de maquinaria pesada luego faltarán algunas cositas más que ya iré que cuando monte todo veré lo que me falta y compraré el resto nos vemos allí en la tienda de maquinaria aquí estamos bueno pues confirmado este es el momento de la temporada en el que todo está más barato 56.000 nada más la máquina de perforación esto es un chollo es un chollo entonces hay que aprovechar el camión porque te no me va a llegar a comprarlo pero bueno vamos vamos por orden esto ya lo tenía porque estaba de oferta voy a comprobar lo que tengo contenedor de cinta transportadora y la cinta transportadora no la tengo todavía depósito de combustible móvil está en river town remolce de magnetista contenedor de cinta transportadora vale eso ya lo tengo que lo compré de oferta entonces vamos a comprar lo siguiente lo tengo voy a comprar esto de aquí 50.000 esto también lo voy a comprar 50 bueno que barato todo vamos a aprovechar vamos a comprar esto vamos a comprar esto y que más me hace falta debería comprar también vamos a comprar dos de éstas y ya perdí un poquito la cuenta ya no sé y tampoco sé cuál es que me falta yo creo que ya tengo todo todo en prácticamente todo lo que es maquinaria pesada ya lo tengo no sé me falta alguna mesa de estas alguna bandeja y alguna cosita más esterillas de minero parrillas de minero algunas algunas cosas más vamos a confirmar las compras bueno que ya con esto me quedo tieso por claro esto se fueran dos no pedido 163 mil vale pues 16 mil dólares que me han sobrado que gastaré a principios de temporada en alquilar el camión porque te bueno que en realidad a lo mejor no tengo ni que pedir préstamos eso sería un puntazo porque pedir préstamos al usurero del banco y a ver ahora tendré que transportar no será bien todo ya tengo aquí las cosas no se viva por vibración que iba a transportadora cribado le cribado le contenedor yo creo que tengo todo a él vamos ahora sí al hotel a pasar de temporada y empezaremos a montar cositas el primer día de la de la temporada bueno habrá que trasladar todo si voy a pedir si voy a tener que pedir préstamos lo que pasa que pedir es mucho menos de lo que de lo que esperaba pedir pensaba que iba a tener que pedir muchísimo dinero y pedir lo justo que me vaya haciendo falta para pasar el primer día el segundo y porque claro hasta que empecemos a trabajar y a ganar dinero va a pasar un tiempo lo que voy a hacer es parar aquí en la gasolinera porque me estoy quedando tieso de gasolina vamos a echar por aquí no se entra verdad va a ser que no es que con la nieve no se ve bien y luego otra cosa que me he dado cuenta el coche va mucho más despacio con la nieve va va un poco raro vamos a echar gasolina vamos a la parcela voy a echarle también a no que ya no los tengo ahí los bidones venga pues nos vemos en la parcela ya la parcela no perdón en el hotel en el hotel y cambiamos de temporada menos 19 grados allá vaya frío bueno pues aquí termina la temporada 1 ya está todo hecho todo comprado salvo algunos detalles que no son demasiado caros no así que nada terminamos aquí la temporada terminamos también el capítulo así que espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo